La foda del talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso, ya huevo, tengo mis mañas La raza que me rodea nunca me sale con fallas Me apodan el talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso, ya huevo, tengo mis mañas La raza que me rodea nunca me sale con fallas Me gustan las cosas caras, las armas y las morritas Amigo soy del amigo, estoy para el que necesita Tengo firme a la racita, con todos estoy al 100 Aquel que me dio la mano sepa que se agradecer Y estoy bien al tiro, metido aquí en lo prohibido Soy de cuadro chico, pocos los que andan conmigo Bastantes conocidos, por eso ni me preocupo Yo no molesto a nadie mientras que no los ocupo En vivo jalo grupos, cuando hay que festejar La feria no se guarda, esa se hizo pa' gastar El derecho se jala, por eso aquí sigo en chinga Jefita querida cuídeme de allá de arriba Traigo la bendición, yo pa' nada me le rasgo Como el cara cortada también de polvito cuajo Traigo la bendición, yo pa' nada me le rasgo Como el cara cortada también de polvito hay cuajo Me apodan el talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso, ya huevo, tengo mis mañas La raza que me rodea, nunca me sale con fallas Me apodan el talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso, ya huevo, tengo mis mañas La raza que me rodea, nunca me sale con fallas Mi cabeza bien pesado, le muevo mucho billete Perdón por ser delincuente, soy el señor de los cuetes Ay, humildemente se me dio hipo saqueando Reynosa como te quiero, en tus calles ando zumbando Importante, enmarcando el cel, cada rato timbra También me la pelé, pa' poder estar arriba Lalito, se activa mi 3-5 personal Un pase son de lavada, de la pura pa' inhalar Whisquito en la roca, los de capucha en las trocas Mijal es otro rollo, al millón la vida loca Si un día me toca me voy contento en verdad Porque llegando pa'l cielo a mi jefa podré abrazar Ya me ha tocado pelear, artillarme y darle fuego Enloqueando no es un juego, hay que tener muchos huevos Ya me ha tocado pelear, artillarme y darle fuego Enloqueando no es un juego, hay que tener muchos huevos Me apodan el talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso y a huevo tengo mis mañas La raza que me rodea nunca me sale con fallas Me apodan el talibán por la barba que hay en mi rostro Y porque estoy metido en los negocios peligrosos Parezco mañoso y a huevo tengo mis mañas La raza que me rodea nunca me sale con fallas Un saludo de parte del talibán, paso 3-5 personal, el alito, ya sabes, carnalito Diego, paso los padritos, palguero de la S, pinche lirito, el del aslado, el del pinche flow más delicoso papá, la voz de los que detonan cartucho, el talibán que se envuelve